Amigos, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo inesperado, un vídeo que no tenía pensado grabar y muchísimo menos hoy porque la verdad que no me ha llegado ninguna información de decir Pablo, hoy vamos a publicar esto o Antonio, hoy vamos a publicar lo otro y sí, amigos y amigas, como bien podéis ver en el título del vídeo deduzco, porque repito, no me han dicho nada deduzco que esto, lo que vamos a ver a continuación es el primer teaser de la nueva temporada que viene a R6 bueno, os pongo en situación, hace 30 minutos R6 ha puesto en sus redes sociales, en Twitter sobre todo soy la única red social que lo he visto un teaser, ¿vale? un vídeo, un pequeño gif de algo que muy posiblemente sea la nueva temporada ¿por qué digo esto? bueno, por el tema de fechas, ¿vale? por el tema de fechas ya sabemos que estamos en la recta final de, bueno, de esta temporada Crystal Ward y ya por estas fechas se suelen filtrar cosas, se suelen enseñar cosas, se suelen hacer cosas oficiales como es el teaser de la temporada lo que me parece a mí raro, que es lo que estáis viendo en pantalla es que a nadie, de la comunidad española por lo menos diría que no le ha llegado la información de que hoy iban a publicar algo sobre la nueva temporada así que amigos y amigas, realmente no sé qué es esto si es el teaser de la nueva season o es una promoción grande que va a hacer el juego o es algo por el estilo, pero como digo hace 30 minutos literalmente han puesto esta imagen, este gif en Twitter y como digo, no sé qué puede ser realmente y quiero que abajo en los comentarios me dejéis qué pensáis, qué opináis y qué creéis sobre todo que es lo que estáis viendo aquí básicamente también tengo la imagen, ahora la veremos bueno, la vamos a ver a continuación literalmente la imagen es exactamente lo mismo pero a mejor calidad realmente esto, bueno, puedo deducir que es un teaser de la nueva temporada por el hecho de que abajo pone, pues eso season 6, año 6, DR6 y como digo, por el tema de las fechas pero realmente no me ha llegado ningún tipo de información no me han dicho nada de que esto o se iban a publicar algo hoy o lo que sea así que muy posiblemente, amigos y amigas repito, por el tema de las fechas este puede ser el primer teaser de la nueva temporada que vamos a tener en el 6 estamos en las fechas indicadas Crystal Ward llega a su fin y empieza ya la era, la época de filtraciones de filtraciones, perdón teaser oficiales, imágenes oficiales muchísimas filtraciones y como digo, todo esto lo vais a tener en el canal ahora hablaremos un poquito más sobre esta imagen pero como digo, quiero que abajo en los comentarios me digáis que pensáis que opináis, que creéis, que es esto pero realmente tampoco podemos sacar mucho más quiero decir, es una bola roja metalizada bueno, gran parte de lo que vemos es algo rojo en la pantalla con destellos metalizado como si estuviese en fibra de carbono el logo del año 6 en este caso la season 6 de R6 y poquito más vemos un fondo verde y también sí que es cierto que vemos que el color en este caso del año 6 de la season es color verde así que lo más seguro es que esto si se refiere al teaser de la nueva temporada muy posiblemente es que sea el fondo algo que algo tiene que ver con el color verde porque lo estamos viendo en el fondo también lo estamos viendo si os dais cuenta en las puntas de como he dicho del símbolo de R6 como tal y ya sabéis que en la temporada Crystal War por ejemplo estaba en azul estaba en azul estos colores del icono del símbolo como tal y pues básicamente la season como tal era azul de color azul y tal por el tema de Thunderbird y todo eso entonces realmente no sé que operador puede llegar no se sabe absolutamente nada así que es cierto que se han filtrado algunas cosas estos días ya sea de en este caso icono del nuevo personaje no se sabe si va a ser defensor o atacante se filtraron muchísimas cosas que tenéis en el canal hace ya un montón de tiempo de que iba a ser un operador que no sé se llamase espina o algo parecido no me acuerdo muy bien igualmente atentos sobre todo estos días atentos porque estamos en fechas como digo de filtraciones de cosas oficiales de R6 de la nueva temporada Crystal War Crystal War perdón llega a su fin y como digo estaros atentos al canal porque realmente ahora empieza lo bueno ahora empieza lo nuevo de R6 que como digo iremos viendo próximamente así que chavales realmente no podemos sacar mucho sobre esto sinceramente vemos algo rojo en mitad de la pantalla que puede ser a ver pues yo que sé es que vas a ver no sé lo que realmente me confunde lo del tema del destello porque ponen tres cuatro destellos como si fuese esto una miniatura de 2011 que literalmente el destello este lo puedes encontrar en google en dos segundos tipo por qué no entiendo no entiendo a qué se refiere esta imagen la verdad que no le puedo sacar ninguna explicación pero por eso quiero que abajo en los comentarios alguna mente pensante alguna mente imaginaria de verdad me diga qué cree que es esto porque yo realmente no le puedo sacar una explicación la verdad si es que veo algo rojo literalmente en toda la pantalla con destellos y con trozos metálicos que parece fibra de carbono realmente no sé mucho más así que chavales lo vamos a dejar por aquí no se sabe mucho como digo yo por lo menos no sé absolutamente nada si se filtran cosas salen cosas oficiales todo esto lo tendréis en el canal próximamente así que todo el mundo atento con la campanita activada con el like dejado en el vídeo y con la suscripción puesta que la verdad que es totalmente gratis y la verdad que me ayudáis bastante sinceramente lo agradezco mucho así que como digo no tengo ni la más mínima idea la verdad así que nada un placer como siempre chavales como digo un buen like una suscripción se agradece muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao adiós adiós